Hay muchos hombres y mujeres que siguen sufriendo en las cárceles de Nicaragua de manera injusta. Lo único que han hecho es demandar libertad, respeto, derecho a expresar sus ideas y a que sean respetadas. Es hora de pedir la libertad absoluta de todos los presos políticos, de los más de 60 presos que sufren en las cárceles de la dictadura. Demandamos de manera inmediata la libertad de Olesia Muñoz, de Anielka García, de Marta Rivas y de todos aquellos que sufren en las cárceles de la dictadura opresora. Ánimo, vamos a unirnos para demandar la libertad de nuestros hermanos presos. Pronto brillará el sol de la libertad sobre nuestra patria. Ánimo, amada Nicaragua. Ánimo, amigos en las cárceles. Pronto veremos la libertad de ustedes y de nuestra patria. Sigamos luchando porque pronto en el horizonte veremos la libertad de nuestra amada patria. Viva Nicaragua. Desde la organización Acción Universitaria hacemos un llamado al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional para que nos sumemos todos a exigir la liberación de más de 60 personas presas políticas en Nicaragua, quienes sufren hoy tratos crueles, inhumanos y degradantes en la cárcel de la dictadura sandinista de Ortega y Murillo. No han cometido ningún crimen. Están siendo enjuiciados por luchar por la democracia. No hicieron daño a nadie. Su único delito es pensar diferente. Libertad para Olesia Muñoz. Libertad para Víctor Tikai. Libertad para Jason Salazar. Libertad para Monseñor Rolando Álvarez. En unidad por la libertad de las y los presos políticos. En unidad por la libertad de Nicaragua. Hermanos nicaragüenses y amigos de la comunidad internacional, subiúmonos todos a exigir la libertad de las más de 64 personas presas y presos políticos que aún están en las cárceles de nuestro país. Esas personas son inocentes, no han cometido ningún delito. Han sido enjuiciadas injustamente por luchar por la democracia, por pensar diferente y por procurar para el futuro el bien de todas y todos los nicaragüenses. Hacemos nuestra voz por la libertad de Luisa Muñoz, de Víctor Tikai, de Antonio Sánchez, de Jason Salazar, de Neca García, de nuestro grupo Rolando Álvarez, y de todas aquellas personas que están presas de conciencia en nuestro país. Subémonos todos al esfuerzo de luchar en unidad por la libertad de todas y todos los presos políticos en Nicaragua. Como ciudadana nicaragüense me uno al llamado que se hace al resto de la ciudadanía y a la comunidad internacional para seguir demandando la liberación de las más de 60 personas presas políticas que hasta el día de hoy sufren de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles de Ortega y Murillo. Estas personas no han cometido ningún delito más que alzar su voz en contra de las constantes violaciones de derechos humanos que el régimen ejerce en contra de sus ciudadanos. Son personas inocentes que se encuentran ilegalmente encarceladas en las mazmorras del régimen. Exigimos la libertad de Monseñor Rolando Álvarez, Olesia Muñoz, Víctor Ticay, Lorena Centeno, Heysel Martínez, Luis Obando y todas las personas presas políticas. De los movimientos estudiantes de Juárez, hacemos un llamado al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional para exigir unidad de liberación de más de 60 personas presas y presos políticos bajo la dictadura Ortega Murillo, quienes sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes, quienes han sido enjuiciados por exigir, por pelear por la democracia de nuestro país. Libertad para Víctor Ticay, libertad para Jesús Salazar, en unidad por la libertad de las y los presos políticos de Nicaragua. Al igual que otras muchas voces que se han alzado, hago un llamado al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional para que nos sumemos todos y todas a exigir la liberación de los más de 60 presos políticos en Nicaragua que sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles de la dictadura Ortega Murillo. No han cometido ningún crimen, están siendo enjuiciados por luchar por la democracia, por la libertad. No hicieron daño a nadie, su único delito ha sido pensar diferente. Libertad para Monseñor Álvarez, para mi amiga Olesia Muñoz, para Víctor Ticay, para Jason Salazar, para Eddie Meléndez y las más de 60 personas presas políticas en Nicaragua. En unidad por la libertad de las y los presos políticos. En unidad por la libertad de Nicaragua. En unidad por la libertad de Nicaragua.